Pues aquí tenemos prácticamente ya está hecha los ingredientes de esta ensalada que yo hago de verano. Ha llegado esta calor infernal y no apetece cocinar nada más que cosas fresquitas. Mira, yo voy a hacer hoy una ensalada de fruta, que yo llamo, y de proteína a veces le pongo queso, le pongo carne, yo la mezclo con lo que sea. Pero hoy le voy a poner sardinillas, de estas sardinillas en aceite, que son muy buenas, una gran fuente de omega 3. Y la vitamina que tiene, como veis aquí, he puesto una base de tomate, un buen tomate, he colocado también unos gajos de naranja pelado, le he puesto maíz dulce, cebolleta dulce. Y también, como veis, he troceado, ahí la veis, he troceado un trozo de remolacha. Mirad, yo le voy a poner, que le va a aportar también calcio, fósforo, magnesio, pistachos, como veis, unos pistachos. Se los vamos a distribuir. Ahí le he puesto los pistachos. Le vamos a poner sal. Un poquito de sal. Le vamos a poner también un chorrete de vinagre de manzana. Ahí. Y ya está. Y ahora las sardinillas. Vamos a aprovechar este aceite. Se lo vamos a poner también. Ahí tenéis. Y vamos a colocarlas en la ensalada también. Para que complete con la proteína. Y aquí tenemos esta ensalada tan rica, nutritiva. Fijaros que le podéis poner melva, le podéis poner atún, por supuestísimo, en lugar de la sardinilla. Bonito lo que tengáis. A mí es que personalmente me gusta la sardinilla esa en aceite. Y así fresquito. La verdad es que entra muy bien en el verano. Y es una ensalada bastante completa. La verdad. Si os ha gustado, pues como siempre, le dais al like y a la campanita. Y nos vemos en la siguiente receta. Hoy, otra ensalada de verano. Gracias. Gracias.